Música Una profunda tristeza Cuando en el flor es un río Se acaban los manoriales Y las pasas en el mío Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando va, acabando está Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando va, acabando está Música 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 Los malos trajeros, el nacido de los traños. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando va, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando va, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando va, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando va, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando está. Gracias por ver el video